Hola gente, les quería avisar de que el video que van a ver ahora mismo les va a sorprender Nos vamos para atras Aguantamos, aguantamos Increible Siiii A la cabeza Me he tortado Me he tortado Me he tortado Te nunca queiría Que el da un enemigo Me he tortado Me he tortado Me he tortado Por aquí Que el da un enemigo Me he tortado 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 Queda un enemigo Me he tortado Me he tortado Me he tortado Queda un enemigo Me he tortado Me he tortado No, pero Klo no lo llevo No te levantes Queda un enemigo Intentas escapar de mi No el malазio es que la burbita Es tu es la bomba Me estoy matando